¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy está tirando la casa por la ventana Jessica Lilina Fuentes. Deseamos que en este día tan especial, pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. ¡Muchas felicidades! De parte de su esposo Avilés, queremos felicitar a Leslie Mercedes por estar arribando un año más de vida. Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que en este día tan especial, la pase de lo mejor. Hoy está de fiesta la guapa Melanie Solie Flores. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy cumple sus seis añitos de vida el pequeñito de la casa, Johan Avilés. Les saludan sus padres, abuelos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está tirando la casa por la ventana Leslie Vanessi Pacheco. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. Que la pase de lo mejor. Hoy está cumpliendo sus dos añitos de vida la princesa de la casa, Lian Cora. Deseamos, princesita hermosa, que la pases de lo mejor y que Dios te bendiga grandemente. Este saludo va hasta la colonia Villa Cristina. De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, queremos felicitar a la hermosa Valentina por estar arribando un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor. De parte de toda su familia aquí en Honduras, queremos felicitar a Laura Sosa Méndez hasta España, quien está arribando un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor. ¡Feliz cumpleaños! De parte de su esposo, hijos y toda su familia, queremos felicitar a Sandy Flores hasta San Lorenzo Valle. Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor y que el divino creador del universo le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Muchas felicidades! Hasta Cedros Francisco Morazán, queremos felicitar a Césia Jiménez Ramírez por estar arribando un año más de vida. Este saludo va de parte de sus padres, hermanos y toda su familia, quienes le aman mucho. ¡Feliz cumpleaños para Carlitos Lagos, que hoy está arribando un año más de vida! Deseamos que el divino creador del universo le regale muchos años más de vida. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!